El pasado viernes se celebró en Villanueva de la Serena la Noche Blanca. En torno a las 9 de la noche, alejándose de la normalidad, los comerciantes de la zona centro, en vez de cerrar sus tiendas, hasta el día siguiente las puertas permanecieron abiertas hasta las 12 de la noche. Con esta iniciativa, los comerciantes daban la oportunidad a sus clientes para hacer sus compras con grandes descuentos, a la vez de disfrutar de una noche diferente en la localidad. Los ciudadanos, lejos de quedarse en casa, salieron a la calle para aprovechar estos descuentos. Exactamente, hay que aprovechar, está bien de precio y es lo que hacemos, venimos y compramos lo que teníamos pensado comprar. A partir de nuestras nueras, pues también. ¿Qué le parece esta iniciativa que ha tenido los comerciantes? Hombre, por lo menos es interesante. En el pueblo hacen falta alguna iniciativa de este tipo, porque el comercio ha bajado mucho y así por lo menos la gente sale, ve y siempre algo se compra. Una vueltecita y si algo cae, ha caído. Los comerciantes de la calle Lares obsequiaron a sus clientes con canapés para todos los gustos y bebida gratis, además de amenizar la noche con música. Pasadas un par de horas, los comerciantes de la zona nos comentaban que estaban satisfechos con los resultados de la iniciativa. Genial, la verdad que mejor de lo que esperábamos, esperábamos que viniera gente, pero más a lo que es Miroteo y demás y la verdad que muy bien. La gente se está animando muchísimo con la música, que también hace mucho y muy bien, muy bien, muy bien, muy animado todo. La verdad que bien, no nos podemos quejar porque debido, desde luego, al tema de la crisis y demás, la gente ha dado muy buena respuesta y la prueba la tiene es que la calle está llena y bien, la verdad que muy contentos. Algunos aprovechaban para comprar ropa, otros joyas y los más listos apuraban para contratar una escapada de fin de semana a precio de costo prácticamente. Esperamos que esta iniciativa vuelva pronto a la ciudad.